Aumentan comerciantes medidas de seguridad derivado del semáforo rojo anunciado por autoridades municipales el pasado martes. La Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos, ubicados principalmente sobre las calles Progreso, Mazatlán y las avenidas Tampico, así como Manuela Vilacamacho, han retomado las medidas sanitarias por iniciativa propia. El día de hoy optamos por colocar personas en el acceso, como decimos al principio, para que proporcionen sanitizante a los ciudadanos que vienen a hacer sus compras. También instalamos un depósito con agua y jabón por las personas que deseen lavarse las manos, porque sabemos que es una herramienta muy importante. Miembros de dicha unión han retomado la aplicación de uso de gel, tapetes sanitizantes y señalizaciones en cada uno de sus establecimientos. Afortunadamente los compañeros son conscientes y saben la necesidad del trabajo, pero también la responsabilidad que esto conlleva. Entonces lo han tomado de buena manera y se han sumado a las iniciativas que hemos propuesto. Ricardo Carreño agregó que otra de las medidas es la reducción de tiempo de atención a clientes, que de ahora en adelante será de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Asimismo invitó a la ciudadanía a asistir con conciencia y no dejar morir el comercio local. Nosotros tratamos la manera de proporcionarles un espacio seguro y pues le decimos que bajen con confianza, pero con responsabilidad. Es lo que hemos mencionado desde el principio, bajar una persona por familia y portar los utensilios ya recomendados por el sector salud y pues que hagan uso de los insumos que le estamos proporcionando para eso, para que lo utilicen. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.